Uber Eats te permite programar tus comidas de la semana, Twitter pierde el 40% de sus ingresos y Boston Dynamics presenta a un robot más acrobático que nosotros. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 18 de enero de 2023. Fuentes de The Information dicen que los ingresos diarios de Twitter a partir del 17 de enero se redujeron en un 40% con respecto al mismo día del año pasado. Esto debido a que 500 anunciantes detuvieron su inversión en publicidad en esta plataforma. El CEO de Microsoft, Sasha Nadella, informó a los empleados que la empresa recortará 10 mil puestos de trabajo para marzo, lo que implica cerca del 5% de su fuerza laboral. No queda claro en qué departamento se aplicarán estos recortes. Esto marca la segunda ronda más grande de despidos de la compañía en su historia, después de eliminar 18 mil posiciones en 2014 con muchos recortes vinculados a sus operaciones con Nokia. Si creías que tenías contratado suficientes servicios de suscripción, ahora tienes una nueva opción enfocada pero en comida. La Ciudad de México será el primer mercado en América Latina en donde podrás programar entregas de comidas semanales desde la plataforma de Uber Eats. Los planes de pedidos semanales estarán disponibles en dos modalidades, como una sola entrega o múltiples entregas. En el modo de una sola entrega, seleccionas la comida y programas el pedido por adelantado. El restaurante recibe la orden, aprueba y enviará el pedido. En el modo de múltiples entregas, puedes elegir varios platillos y fechas de entregas. El restaurante lo incorporará a su sistema con Uber Direct y envía la comida en los días seleccionados. Entre los restaurantes que participan en esta primera etapa están Mr. Sushi, Fonda Bowls y Smart Nutrition, entre otros. Apple anunció la segunda generación de su bocina inteligente, el HomePod, el cual ahora incorpora un procesador S7 en radio street y compatibilidad con Matter. Además, incluye sensores de temperatura y humedad y se espera una actualización de software para primavera, en donde obtendrá la capacidad de detectar alarmas de humo o de monóxido de carbono. Puedes pedirlo ya por $299 dólares y se empezarán a enviar a partir del 9 de febrero. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Boston Dynamics compartió la última demostración de su robot humanoide Atlas. Este ya podía correr y saltar sobre terrenos irregulares, pero ahora se le incorporaron pinzas a modo de manos, con lo cual podrá recoger y arrojar objetos. En la demostración podemos verlo levantar objetos como una tabla o una bolsa de nylon, puede caminar o saltar después de recoger estos objetos, arrojarlos y hacer acrobacias, demostrándonos que los humanos ya somos un modelo obsoleto. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o en like en YouTube, que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Miguel Ángel, bienvenido a bordo, camarada. Es curioso cómo la mayoría de las mentes más brillantes enfocadas en el desarrollo de la tecnología fueron inspiradas por escritores de mediados del siglo XX. En algunos casos, muchos de estos no entendieron las lecciones de las novelas que leyeron y se quedaron fascinados con las promesas de futuros distópicos y ellos le ponían más atención a la palabra futuro y no tanto atención a la palabra distópico, como es el caso de Mark Zuckerberg y su enfoque en el metaverso. Por otro lado, el enfoque de la creación de robots es algo que se ha estado trabajando durante décadas, desde los robots de Honda pasando por las promesas de Tesla hasta la realidad de los indiscutibles líderes en el desarrollo de los robots, que son Boston Dynamics. En su demo más reciente, el cual, si nos están viendo en video, aquí lo tienen, si nos están escuchando en audio, tienen la liga para que lo puedan ver, y vemos la incorporación de unas pinzas en el modelo de Atlas, que es un robot más avanzado y es capaz de levantar objetos y arrojarlos. El demo muestra de una manera muy precisa gran parte de sus habilidades y es justo cuando uno queda impresionado por algo que un humano podría hacer de manera sencilla, pero entonces este robot humanoide no podría hacerlo y ¿qué crees? Termina siendo hasta piruetas y brincos y distintas acrobacias que al 90% de los seres humanos normales, honestamente, con nuestra carne y huesos nos costaría mucho trabajo hacerlos. La implementación de la tecnología desarrollada por Boston Dynamics es algo que, afortunadamente, no está al alcance de todo el mundo. El trabajo hecho en la investigación y desarrollo de Atlas no está a la venta. Este no es el caso de otras empresas, ya que el mismo Elon Musk ha hecho la promesa de tener robots en casa para que estos hagan las labores que los humanos no deseamos hacer. Esto, en su visión utópica, que solo puede ser pagada por un grupo de humanos y son para comprar robots que van a hacer las cosas que nosotros no queremos hacer. Y bueno, seguramente estos que van a pagar por este tipo de robots de este tipo de implementaciones serían los mismos que se van a ir luego a su colonia en Marte la cual seguimos esperando. Va a ser muy interesante ver las aplicaciones que va a tener este tipo de tecnología en el terreno real. Concretamente, yo he visto cómo se ha logrado implementar en el terreno tanto industrial como en el terreno militar o incluso como manejo de prótesis y este tipo de movilidad ayudan muchísimo para el desarrollo de esas cuestiones. Por otro lado, tenemos que una insistencia en desarrollar modelos humanoides, honestamente, no es tan práctico. Y a mí a nivel personal se me hace que esa insistencia es más que una necesidad, una necedad, ya que si siguiéramos ese mismo tipo de procesos en vez de tener vehículos que se mueven porque tienen llantas, seguiríamos insistiendo en tener algo que replicar a un caballo para que moviera todos los vehículos grandes que nosotros tenemos. Solo podemos esperar que no implementen todos los distintos avances que han surgido y que aquí hemos platicado durante los últimos meses y esperamos que tengamos un Atlas que, bueno, que sea bueno con la movilidad, pero no que sepa escribir mejor que Shakespeare, no que derrote en ajedrez a Kasparov, que no ilustre mejor que Alex Rose y que además pueda hacerlo mientras hace unas cuantas piruetas en el aire. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Si quieres noticias alentadoras sobre robots, revisa nuestro episodio 222, en donde hablamos de cómo Boston Dynamics promete no darle armas a los robots. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el próximo programa. Deseo que tengas un maravilloso miércoles.